La investigación feminista de las últimas décadas ha logrado eliminar en buena medida la parcialidad y las distorsiones sexistas de los estudios sociales e investigaciones tradicionales, mediante la adopción de una postura crítica frente al legado de los científicos sociales precedentes. Una nueva metodología de análisis que, no obstante, ha tenido que hacerse cargo de los métodos de trabajo androcéntricos para rescatar y valorar las aportaciones de las investigadoras y pensadoras feministas de los últimos dos siglos. La lucha de Concepción Renal por lo que ella llama la emancipación femenina, es la palabra que utiliza y que justifica y que además forma parte del debate social de la época, pero no solamente en España, sino en el resto de las sociedades occidentales, es una lucha que va indudablemente vinculada a la cuestión social. Es decir, Concepción Arenal, por su trabajo como visitadora de cárceles, por su continua implicación en la asistencia a los más desfavorecidos, es decir, a familias con hijos abandonados, mujeres en unas situaciones de pauperismo total. Ese acercamiento a lo que es la parte más penosa de la sociedad, la zona de la desatención y la indefensión, le hace ver la cuestión social como algo absolutamente vinculado a la lucha también por los derechos de la mujer. De esta forma, recogiendo errores y aciertos de la ciencia social anterior, la nueva investigación feminista recoge la voz de las silenciadas, se sirve de nuevos recursos empíricos y teóricos y se orienta hacia un objeto de investigación mucho más riguroso en el que la investigadora se sitúa en el mismo plano crítico que su objeto explícito de estudio. Las democracias occidentales, todo ese afán de cambio y de revolución fue solo para los varones, que fueron los únicos ciudadanos. Emilia Pardo Bazán se da cuenta extraordinariamente y entonces va a hacer una valoración que parece mentira en su tiempo, yo me descubro ante ella, porque luego nos ha costado muchísimo tiempo verlo. Ella mantiene que las revoluciones burguesas no han sido favorables para las mujeres, porque muy al contrario, antes de la democracia, o sea, antes del siglo XIX, viene a decir que hombres y mujeres vivían como equiparados en la falta de derechos, pero entonces vivían más cerca el uno del otro. La serie de documentales Historia crítica del feminismo español hace un recorrido por la historia de esas mujeres que con muchas dificultades han ido accediendo al universo de conocimiento reservado a los varones y desentrañando en paralelo las intenciones no ingenuas de una construcción histórica deficiente y violentamente sesgada. Para que aparezca el feminismo, hace falta unos cambios de tipo concreto que afecten a la población femenina. Esos cambios que afectan a la población femenina van a ser, por un lado, su incorporación al mundo laboral que les hace adquirir un elemento fundamental que es la independencia económica con respecto a los varones de la familia. Y al mismo tiempo, como esa incorporación se hace en desigualdad de condiciones con el hombre, las mujeres activan su conciencia y se preguntan por qué esa desigualdad si vivimos en un mundo basado en el principio de la igualdad. Los cinco documentales que componen la serie cumplen, además de su misión divulgativa habitual, la de servir de complemento docente a todas aquellas disciplinas que trabajan la teoría feminista, como la antropología y las perspectivas de género. Y siguiendo, además, una línea de trabajo fundamentada en la idea matriz de que rescatar nuestra historia es el primer paso para comprender la realidad que nos rodea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!